muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile primero antes que nada dar una gracia porque ya somos dos mil personitas en el canal y quiero hacer un sorteillo os propondría vale a lo que veáis el vídeo que hago directo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en twitch y en youtube que os pasaréis y que propusierais algún tipo de sorteo un pase un pase de temporada algunos pases de temporada cinco pases de temporada que propongáis algún tipo de sorteo ya que me gustaría como agradecimiento pues estar dar algo a mi comunidad ya que ya sabéis que me gusta hacer sorteo y me gusta agradecer a la gente el apoyo que me da y ahora deciros principalmente que ha llegado la nueva actualización de la temporada número 2 day of reckoning que parece que es el fin del mundo o algo así se puede llamar hay un nuevo evento vale que se llama gatillo rápido y es básicamente jugar en el nuevo mapa lo que os quiero enseñar vale que es jugar una partida en sujao jugar tres partidas jugar de partidas más de matar a 10 enemigos matar a 25 enemigos matar 45 enemigos y ahora matar a 5 con fusiles de precisión porque ya sabéis que sujao como se diga tiene una zona profunda en la que la gente se suele poner a campear y ahí se puede matar bastante vale cinco fusiles de precisión es fácil y ganar siete partidas vale así que bueno y el premio que nos dan es este cuchillito ripet chamo este marquito que no está nada mal y por último la krm crisis que como tal la imagen visual es la leche así que bueno ahora vamos a hacer una partida o un par de partidas en shootout vamos a ver el mapa y nada si os gustan los vídeos dadle a like compartir y suscribiros para que el contenido pueda llegar a más personas que ya sabéis que cuanto más interacción hay más o mejor posición a youtube los vídeos y nada más muchas gracias vamos a disfrutar de la partida let's go bueno vamos al lío frenético parece que parece que sólo han metido frenético en el modo shootout que se disparó es un mapa yo ya lo conocía de antes y aquí es lo que os comentaba de la franco vale la gente se pone allí arriba aquí tú te asomas y con tu franco lo destrozas voy a hacerlo venga voy a hacer una partida con la m4 es una de las armas que siempre que me gusta llevar y voy a ver aquí a ver si me pega un francazo nada más empezar a ver si la gente no la gente la gente en el mapa sigue abierto si está igual 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 tío voy a ir robando por ahí armas al personal vale joder loco me voy a quitar frenético por no ver a nadie tío veo a alguien o qué vale frenético por tres vamos al lío a ver si veo gente joder me están quitando aquí el personal tenemos uno atrás voy a subirme arriba no me van a quitar frenético voy a subirme arriba y pushe un poquito desde arriba aquí arriba ya veis siempre está abierto tengo la sensibilidad todavía que modificarlo un poco gente por aquí tío no lo veo sí voy a ponerla por ahí voy a dar la vuelta voy a recargar y dar la vuelta le rushe por detrás hay más gente parece vamos a tirarle aquí un graph ¿no? y aquí voy a intentar tirar uno también al fondo a ver si lo cogí a la gente pero va a estar complicado tío ¿por qué? no tío que me ha cogido pez la ratón ¿qué hace animal? me ha cogido pez la ratón tío que bien que iba era la vuelta dos perfecto voy para arriba No tengo gente abajo, creo Abajo Sí, allí GG Pues nada, vamos a otro partidito Y hemos reventado fácil Y sencillo y para toda la familia Había escuchado ahí Y nada Vamos a la siguiente Bueno, otro frenético Pero esta vez vamos a intentarlo con Franco El Franco tarda mucho en cargar Tarda mucho en cargar Cuando se mete Vamos a ver, tarda mucho en cargar Cuando cambia de la mira Al Franco, pero bueno Vamos a echar una partidita tranquila, primero ha sido Trey Harder En esta quería intentar Hay que matar a 5 con Franco, vamos a intentarlo Vamos a subirnos aquí rápido a ver si Se diera, si alguien como yo lo hace Sí Perfecto He puesto la Locus, ¿vale? La que venía en Anamero Vale, por detrás No, sí Ay, no puedo Cuando yo te vienes rushando a hierro Voy a intentar un par de kills mal Si no, es muy sencillo Nos cambiamos y ya está Tarda mucho en cambiar Vale Ahí tiene una Tira una de eso No No No, tío Voy a cambiar ya Como nos ponen contra bots Vale, como nos ponen contra bots No actúa como gente normal Por lo tanto no se asoman por sitios que deberían de asomarse Vuelan demasiado lento muchas veces Entonces No podemos Ahí hay gente Es verdad que esta mira Esta mira no ayuda, ¿vale? Voy a Voy a cambiar ahora En cuanto muera voy a cambiar ahora de armamento, ¿vale? Porque no ayuda No ayuda nada Porque aquí Es complicado salvo que te quedes campeando Y ya sabéis que a mí no me gusta campear A mí me gustaría ir a buscar a los enemigos Así que voy a Subes hoy o mañana Con esta mira Yo lo hubiera puesto quizá Sin mira Le cuesta subir, tío En el carro de último baile No está muy conseguido el tema de Ahí está No está muy conseguido el tema de subir A cierto sitio En este no voy a mentir Y está relativamente bien Relativamente conseguido Aquí hay gente Vamos a darle caña ya Vamos a dejarnos de tontería de Franco Hemos matado a unos pocos Pero vamos a trajealdear un poquito Me van a matar Porque no me ha tiempo de recargar ¿Qué te vas, loco? Vamos a ver si podemos liarla por ahí en medio Que no llegan muy lejos, tío No llegan muy lejos GG Pues nada, gente Este ha sido el vídeo de hoy Mañana os traeré O esta madrugada Intentaré traeros el pase de temporada De la nueva season Veremos las cositas y demás que traen Y quizás esté en directo a la una No lo sé No lo sé todavía Pero si no, bueno Si no, apoyar el vídeo Darle un poquito de amor Retrutear Compartirlo Darle a like Reventar a interacciones Por favor Y espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Pasaros por los directos Para ver Qué vamos a sortear O para Para que opinéis Sobre qué sorteamos Mira Muchas gracias a todos Adiós ¡Gracias!